This is a remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que le notan casi, bye No hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos con el café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo, que las costillas me tatuó Tu nombre, yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no sé Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú Pa' comerte toda todita, bebé Todita Tú, estás pa' comerte toda todita Te ves tan rica, esa carita y ese tatuajito Te ves tan rica, esa carita y ese tatuajito No sé faltan a nace, no sé faltan a nada, bebé No, 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 no No quiero más, no, hey Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Mi altar miente, que te vaya Solo tu boca en la que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me hagas uno, baby Tú, pa' comerte todas las roditas Estás tú, que es tan rica Esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, nada, si estás tú Si la canta bailan en la disco fabuloso Ella ranquea con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio La media coqueta, tienen la comida completa Mientras me bailan los quemando una seta Hoy trajimos las manetas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Son Ferenita, lo hice mi Ferenita Son Vicky, tiendas, cualquier la tenis Pensar, Chiro, Gucci, no Easy Pani Pues tenla aquí, comamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña, mientras que te va a montar Con la mente daña, le ponte ready Pa' la maraña, que te sepa engaña Dándote caña Se van hasta bailan el barco fabuloso Ellas gangueran con los poderosos Le gusta la movida como ascioso Ellas tienen un texto pastilloso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Funerarios en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Yo y yo te estoy desde septiembre Pero no tan solo tengo mi pito en diciembre Que no tiene novio, pero es claro que no entiende Que tiene un regalo y lo tomo en diciembre Me gusta porque no me sale Ella es pura canela Es una notación bien diferente Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en el disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movida y los mafiosos No se va fácil un pulito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio Hay funerarios en mi dormitorio Hoy quiero que a la noche salga Pa' no serla, pa' no serla Ven y tonto en la espalda Pa' no serla, pa' no serla Hoy quiero que a la noche salga Pa' no serla, pa' no serla Como si la pongo en cada espalda Pa' no serla, pa' no serla No serla, pa' no serla que no se jode, que salen de noche y que las mamas no se van al bote. Vamos a beberla pa' fumar, la roja pa' fichar. Amigo pa' tomar la casa, la quiero tirar. Aquí te acusate y va a fijarlo pa' la cal. Yo te diga el solito como te tiene papá. Tantía, pasa lo que yo tenía. Ella siempre es la suya y yo siempre es la mía. Dale, padre, dale. Me aparte del día, me tengo que enviar. Siempre es la tuya y yo siempre es la mía. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Hoy mi pedazo de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Tomasito tu gazo de espalda pa' romperla, pa' romperla. Quiero que juegue conmigo como si fuera un play. Que suene el tempo y no me des-break. Que se junto el rey con el rey. Que me dé el culo como en el 2006. Y dale no sentir mi tarro pa' abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si va a dejar maneja 24 horas. Que esta copa es fácil mucho fernura. Que esta duro y lo sabe. Que esta duro y lo sabe. Un par de gays que no la soportan. Llorando a ella y el novio en la serie Jordan. Si me tiran no se escondan, no. Si me tiran no se escondan, no. Los que estés en casa se van a picar. Pero tranquilo que yo le mando un paypal. La blue button es clear y desean la faca. Conmigo es que tu baby se pone veraca. La tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca. Y ya quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Y ya quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Mamatita pongo a la escuela pa' romperla, pa' romperla. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que partice insignificante. Una vida de rico, pero te pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo barita y champaña, pero estoy cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tío. Música Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que nunca mereces. No ser Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón. Es que cuando a veces la persona no me oye pa' tener miedo, Y yo creo que uno no me acostumbraría a estar en esas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día, a casa con piscinas, si Dios y te quiero que... Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo babita y champaña, pero estoy cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tío Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale sonríe que hoy la estamos pasando Ya estamos al party, montamos al party Para mi bikini con todas las mames Buenos días, vamos del mar Y debajo del mar que me vas a encontrar Desde hace rato veo que hay que bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuese en el agua Como fuese en el agua No se siente la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Chiste que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de levita Baila feliz en la pista Bajo el tiempo a que quede en purenita Y sin que, sin pensarlo Estaba con un vaso en tu mano De lejos te vi Y las ganas Debería hacerte me estaban superando Como si no Me preguntaste si quería bailar Mi nota Te era muy especial Que no tenía de mal Lo que tiene el culo no lo sé Pero te espero en mi cama Salimos hasta las doce Y ponemos a las seis de la mañana Yo me pongo en todas las doce Y hoy me encantaba Por el primero Y se quedó roto Lo que tiene ya no sé Pero yo te quedo en mi cama Oye, es que no lo sé Yo sé que me encanta Yo sigo como yo Si te le hizo falta No ponemos borra en traje Si las mujeres Lo hacemos en tu auto Y nadie se entera en nada No te pasa el reto Y no tengo la gana Yo no la puedo pintar Mmm, yeah Sabes que me hace bien Tenerte cerca Bésame Y cuando empezamos Toda la cama tiembla Mmm, yeah Sabes que me hace bien Tenerte cerca Bésame Y de la vida Que tiene el puño No lo sé Pero te quedo en mi cama Salimos hasta las doce Y ponemos a las seis de la mañana Yo me pongo en todas las doce Y hoy me encantaba Por el primero Y se quedó roto Con pequeñita y en doce Pero yo te quedo en mi cama Bien pegado Bailando Rati y fumado Aperta No sé cómo me encantaba A tu lado Estoy prende niña más Ven pegado Ven pegado Me saqué Sin pensarlo Estaba con un vaso en tu mano Y te dejo, te vi Y las ganas De besarte mataron Supergando Vamos sin nada Me preguntaste si quería bailar Y me notaste algo muy especial Que no tenía las demás Lo que tienes tú Yo no lo sé Pero te quedo en mi cama Salimos de casa a las doce Y volvemos a la cena en la mañana Y me pongo en todas las doce Y no me iba tonta Vamos por el primer Y se quedó roto Con pequeñita y en doce Pero yo te quedo en mi cama Tú's gonna eat Yeah All in time Well, in come the thing They call the patch on a twine So the girl they pull up For grand plan time Sound up alongside Peruca They don't know how we go Yo, so the girl dem so Si es el águamo, da señora, dame la ropa lenta, toma tu tiempo que yo me quiero disfrutar tot el momento Con música suave mueve tu cuerpo y pone en práctica todo tu movimiento Eso seame tuyo y bailame pegadito, comelo que tu quieras que yo soy tuyo donito Que haga la difícil, dale mala un bocadito Contigo me conformo con esos solo latidos Pa' que me calientes, pa' que tú me atiendas Báilame así, báilame así, báilame así Pa' que me calientes, pa' que tú me atiendas Báilame así, báilame así, báilame así Ba, 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 ba Y dale no se atimida, rompe abusadura Te pasen las armas y a mí tuyo va a durar Le más que le manda, le más dame, ma Le más que le manda, le más dame, ma Te calientes pa' que tú me entiendas Y a mí me entiendas, y a mí me entiendas Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas, amor Tengo sentimiento, me tomo aguantar tan dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime que mojar con todo el sentimiento No te lo pagaría, por tener tus besos Y sentirte cambiar, algo me pasa bien Igual da un silencio, pero ya no aguanto Sin saber si lo mismo aguanto Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón, necesito respuestas Si mi mente baila Que mi corazón No quiero que te bailes Y tenés la razón, yo no pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, me tomo aguantar tan dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Si no le contesto, se desespera Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la hacía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Como en la mañana, como en la noche Todas peleas Todas peleas No le contesto, se desespera Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Como en la mañana, estoy mujer No quiero más pelear No más peleas No te sentía bien segura Bien segura Bien segura De mi amor Yo te olvido Que nadie anda en tu corazón Para no me pide amor Y no tengo En el tiempo que me pedí De ese amor Ya no hay chocolate Ni cartas ni flores Con plate, I'm sorry No lo mates Mucho tiempo guate No utilízate Fue mi querida Te siento así Dime lo que tú te crees Tengo otra gata Que no es de tu interés No te contestan de mi ser Solo hablemos de sex Que ahora es de mi ex Y no te contestan de mi ex Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Como en la mañana, estoy mujer No quiero más peleas No más peleas No te contestan de mi ex Pasa que conmigo estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Como tu mente maquinea Como tu mente maquinea Yo estoy mujer No quiero más peleas No te contestan de mi ex Vamos a beber Toda la noche Pa' que te olvides de él Y sube una foto Jangeando conmigo Para que vea Que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere Baby, mejor tú la levanta Porque esta noche sí se mueve Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche no te atreves Porque si la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se mueve Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche es tu día Si tu marido no te atreves cariño, yo te atreves Ya basta de los zorros, viste de que voy a sacarte Si quieres que haya conseguido un video, varte en el marzo Y va a poner la cuerda a pegarte las extensiones Y te vas conmigo, apagarte el cel Esta noche vas a volver a nacer Pa' la disco sin dejarnos ver Va a repetirse de sus acciones, muestra Yo disfruto de todas tus operaciones, así que mamá Hoy yo quiero matarte Y después de la noche el territorio es toda tu parte Porque hoy yo quiero matarte A ver que la receta del suero va a enviciarte Solo si te atreves que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle duras pa' que dos se pelen Sigamos en secreto pa' que no te celen Porque si tu marido no te quede, baby Mejor tú la levanta Porque, porque esta noche sí se ve Baby, nos vamos hasta que eso salga Yo sé que en esta noche tú te atreves No te adelantan Baby, porque esta noche sí se ve Porque, baby, a 마음 Porque esta noche sí se ve Baby, porque esta noche así se va Baby, nos vamos hasta que eso salga Yo sé que esta noche tú te atreves Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Juanca, no me siento de calienta Y me prende como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Ponte de espaldas sin ropa Para la cola y mi trastorno Tu novio está en el mío cuando el cuerno adorme Sin hablar te voy a robar para llevarte a un lugar Donde pueda poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte No te voy a soltar, quítate el paje baño Que de aquí tú no te ves capaz Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate de llevar de mí Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Mi flow de nene buena Haciendo siendo mala Pa' mi tranquila Tu vacila en mi cama Tengo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Si tu marido no te quiere No te comprende El nene te atiende Ponte pa' mí Dile a tu gati Gati, gatito Que soy yo quien te coge Y te pate por lo más finito Me trae bien loquito Y yo que no me quito Te capturo Y en el lo más chín Te pongo a dar sí Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo A quien conoces por Sofía La conozco por estrella No dejo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere Y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti no es una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor Doña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo Para darse cuenta a ti Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' conmigo lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Porque tiene lo que quiere Siendo la más bella Conmigo el que le encarga Toda su furia Así que era su amor Y a mí me entrega Toda su furia Ella usa su albucia Pa' envolverte con la palabra linda Y a mí con la frase sucia Mientras yo le compro flores Para sorprenderla Yo me arraso Imaginando cuando vuelve Yo soy el que la parte El que la transporta Por otra parte Me encanta como se lo hago Porque mi sueño Este campeón Esa es mi condición Mi adicción Me encanta tener la dentación Yo soy el que la satisface En cualquier posición Conmigo hace mil locuras Comparte su aventura Yo soy el que le baja La temperatura Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' conmigo lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' conmigo lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Yo estoy de esa sumerida Yo hago lo que ella me pida Todas las cosas prohibidas Que tu mente se imagina Vamos a hacerla Vamos a bajarle el parque A la cama con vela Lo mejor que yo No va a poder conocerla No vale complacerla No, yo la satisfago Y cada vez que se lo hago Tú la tienes de amor Pasión, atención y regalo No eres el bueno Yo soy el malo Ella es mi condición Mi adicción Me encanta tener la dentación Yo soy el que la satisface En cualquier posición Conmigo hace mil locuras Comparte su aventura Yo soy el que le baja La temperatura Es un calentón Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' conmigo lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' conmigo lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere Siendo la más bella Y me está amaneciendo Y me está amaneciendo Y me está amaneciendo Y me está amaneciendo Y a manos cual lado Tú y yo no bebé Y no me recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber Por eso no me muque Pero qué clase rumba Pa' 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 Para que yo toque anoche Que te quiero No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' 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 Para que yo toque anoche Que te quiero No recuerdo Lo que sucedió Pero qué razón Pero qué pasó Porque cuando tiene cara Pa' caer en la habitación Yo no recuerdo Un saludo que amaneció Y que tenía un traje Y te decía Písalo Pero qué confusión Que te cometí un error Tienes que los tragos Y unas pastillas Y tanto el color Tienes que el sentimiento Creo que tenía un medicamento Decir que te lo vea Tu ropa Y me está amaneciendo Y a las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste Aquí en mi cama Y a las seis de la mañana Y todavía no recuerdo Nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste Aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa' pa' Para que yo toque anoche Que te quiero No recuerdo Lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa' pa' Para que yo toque anoche Que te quiero No recuerdo Lo que sucedió Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo De nada No tengo una de las mentes Solo que estaba tomando Un rojo con agua agente Con mi abuela Tengo que estar Aprendido el ambiente Se miró Y corre que no está Un YouTube inconsciente Ya acababa la boqueta Y de camino a otra avenida Y el martín me estaba hablando Y no sabía lo que decía Pero ya no presentaron Unos luces todavía Que no recuerdo Tu nombre Mala suerte La mía Preguntame si cogemos La metemos con La metemos con Preguntame si cogemos La metemos con La metemos con La metemos con Fumo no fumando Tomando mentir Tot, 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 tot La noche siempre tot La nota me plotot La rica me matot La base detonó Tu novio mocho quebró Y elegante la rompió Será porque somos Dishy, Dishy Acá llueve la Mishy, Mishy Lo alumno con Mi brillo, brillo Ahora siga Tu brillo, brillo Yo sé que esto No volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería Tu debilidad Porque la noche La noche fue Algo que yo no No puedo explicar Suena dando y dándole Sin parar Y me decía Como lo comí Porque la noche La noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar dando y dándole Sin parar Encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo Caliente e infierno Pero me dejaste el corazón Frío e infierno Soñando que contigo Es que duermo Dime papi Dime papi En serio Se río Y yo junto Creando en imperio Esos ojitos Tienen un misterio Pero el final Naderó nuestro Fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Dime papi Tiene miedo Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Venga te rompe el mito Venga te rompe el mito Te voy a avisarte Si pede mi permiso Como esa boquita Siempre lo hizo Y yo te cuento Que esta noche Tú te vas conmigo Hace tiempo Que lo nuestro Terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano Y recuerdo muy bien Ese bronceadito Te he cuidado de diez Lo nuestro fue mágico Como padre olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta Como besas Con tu delicadeza Puede ser de tú Y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte ¡Virma! Vente 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 Te vio toda esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie No tenía amor, baby Que te encuentro el tiempo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marcarme Me pierdo para encontrar Baby, ya yo me interese No está cuando me ves Ahí de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, a veces vulgar Y cuando estás loquito Después de los paris Las copas de vino, las liras de mar Y tú estás bien suelta Y yo de esa party Tú me ves tú lo fenomenal Ay, yo debo volarte como animal Si no te he venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a dar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me interese No está cuando me ves Ahí de donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber De que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Sé que te va bien En mi lado sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar tu acción Por interés te voy feliz Ya tú cierro en el turismo A mí dime cómo No estoy pasando la hora Quien te devora Puedo leer el cara Y de cara Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el color de la taza No tuve un café en mi taza Extraño la brisa Cuando brilla la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo misión Ni aunque voy yo para la paga Y aunque esté sin grado Siempre llego en la terraza Loca voy a buscarte Va por tu otro parque Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime qué me quita la tía Cris No hay hogar que del cielo te ríe Quería arreglarlo pero no te quise Baby duro Dúrete, dúrete, dúrete Si te rico es complicado, puta mucho estrés Tengo cuny que te busca así que me desve Lo mando pa'l otro lado con mi DMT Y pa' que te sani le hago tefefe Let's up, we wanna pull up con la tefefe This talk about man, fuck your whole gang Yo le como a tu culo como un chique chowman Que yo la puta boca por fa'ch Mi cuaier Lo dejo sin trabajo, quedan flancos los talleres Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, boy Boy Me acabo de ir pero ya quiero regresar Siempre te deseo cuando más lejos estoy Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar Encerrarnos y poner el por favor de no molestar Con ella siento que estoy en un viaje de esta sí Se lo hicimos y me confesó que nunca lo había hecho así Con ella siento que estoy en un viaje de esta sí Se lo hicimos y me confesó que nunca lo había hecho así Nunca lo había hecho así Pero a la boca se lo he hecho hasta el fin Me dijo que ella se dejó por fin Prendí una gilva que hasta yo todo así contigo Yo me siento ahí, me voy en overdose Si te pudieron traer, me robarían las dos Y llamaba en la cadera el limón del dembow Sabe bien que de la calle soy el que rendó Yo quiero contigo Te ruego, te pido Que nunca digas todo lo que haces conmigo Extraña la suciaría y lo he mido Yo quiero contigo Te ruego, te pido Que lo de nosotros no me está cupido En mi deseo se fue al incumplido Uy, yo te pensé más de una vez Y no logro sentarte De mi mente Amando tú Me viste tan fina y elegante Muy diferente Y no lo sabes Dice que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé todo mi amor Confésalo Cuando suena el tema, nena, pégate Tengo a mi pretendiente, yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Y no te enamoré Te comí otra vez Dice mañadita, quítate la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama yo lo sé como se halla Tienen tantas clases que ella ni lo ensaya ¿Qué conoces? Que es mi girl Mami, estoy esperando tu me acuerdo Me pregunto qué trajeros puestos Aunque sabes no lo merezco Tanto me escribí Ya se te pinchaba Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Me di la y no sé si lo viste Primero el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi mundo más bonito La bebé que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola Mi mundo más bonito La bebé que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quiero ir más sola So you're with your hand You're lying to yourself and him To make me jealous You put on such a night When you're sleeping together All this cause I said I don't want marriage I don't want marriage I'd rather go out for the baby Cause at least I know That it's not temporary And at least we'll share something that's for you Oh yeah I can tell that you're just trying to be Oh no Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Nos felicitaciones Muy lindo en lunes Hablando que posteas Pa' que lo vean Pa' que lo vean Puede que no te haga falta na' Que aparentemente na' Hawái de vacaciones Nos felicitaciones Muy lindo en lunes Ya tengo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque las manos se compran con la Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa 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 Yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena, hoy le va a ver la cocina encima de la arena Tú eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena, hoy le va a ver la cocina encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini, le puse la pierna como la puerta de un Lamborghini Le doy sin pini Y es que te quiero para mi baby Lini Yo quiero que tú seas la queen a lo de Gibi Usa bikini, le puse la pierna como la puerta de un Lamborghini Le doy sin pini Y es que te quiero para mi baby Lini Yo quiero que tú seas la queen a lo de Gibi Dale vamos a hacer esto como lo que es el tiempo Poner la gente a bailar, dale vamos You know, los cacos están ready Las mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, I'm down ready Los barcos están ready One, one, let's go Oh, oh, oh What Bring it out What bring it in? I lo, I'm down ready It's a backdoor which will have the weather to be Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienen loco, cuando me devoras poco a poco, venga otro hígado de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte loco, lo que me tienen loco. Vamos a la fiesta, anoche comienza, vamos a bailar. Que no se te olvide. En el amor, no he tenido suerte, pero no impide que yo quiera verte. ¿Me sigue? Mata y no aguanto, solo y cuando. Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. ¿Por qué duermes sola en tu cama, si yo puedo estar allí? Si alguna vez te quedas con ganas, solo me llamas a mí. La curiosidad me mata y no aguanto, yo te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos comemos. Ella es buena pero le gustan los malos, si te soy sincero yo por ella jalo. El tiro diciéndome que la dejaron, es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo dígame por qué llora, confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora. Ese bandido que le hizo dígame por qué llora, confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora, le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Mi amor, avísame si acaso te incomoda, pa' reventarme y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no veo con pistola, pero tengo respeto de lo que controla. Hermosa mami, dime por qué llora, te haría mi señora. Ella le da lo mismo en un crucero de una yola. Condones de colores, la pinto a otra yola. Mujeres como tú, no le haces ya y la añora. Fui, fui, fui. Fui, fui. Y adivinar quién viene por ahí Salgo así que al lado Te voy a toper Porque puede ser que con el culo me te tope No soy un chota Sin salir de bloque Tú me quieres partir No sé ni con qué Rota Pero no puede con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Que no puede con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por así no se me nota que me sobra Me piquete Me piquete Me piquete Nos tomo un par de botellas Y ahora tomo las caretes Yo también tengo una libertad La tengo política porque me shari Déjame el viejo en la cabeza Cuido con lo que tú Con la story Y adivina quién es por ahí Vienes buena Vienes amari Vale, baby Quieres un party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Otro sueño El bellaco Al matarte a carrer Dime dónde estás Dime dónde estás Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviéramos a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era grande y dándole sin parar Yo encima de mí Yo encima de ti Tú me dejaste el sol Que estallé en tu infierno Pero me dejaste el corazón Primo invierno Soñando que contigo Que duermo Dime, mami Esa noche Con la borra Tú me desaste Y siempre cayó la borra Sin muchas labias Sin muchas fotorras Cuando estás tranquilo Dejo que la vibra corra Y que la luna No superdice Con esa boquita Suena rico Todo lo que tú me dices Hicimos cosas Que yo me nunca hice Y me pongas serio Serio Y yo juntos Creando un imperio Esos ojitos Tienen un misterio Pero al final Nada de lo nuestro Fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Esa es mi niña Cualquiera se encariña Delejito mi niña Varias le tienen Sería la magia Que tiene en tus ojos Y esos truquitos Para enamorar Tu pensé Loces a tu antojo Y de tu hechizo No puedo escapar Que ya no sigo Debo buscarte Y debo volverte a besar Por más que trate De alejarte Ven y conmigo Tú te vas Yo solo quiero Que confías en mí Sea valiente bebé Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Esta es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Pararles de la endiña Ozuna Dime, me descontrola Si la llamo Ella me dice Que la busque Que te sola No hay tiempo Pero haciendo No se demora Y siempre quiero Que tranquila Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto Otra baby De tu liga Esos pesitos Que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mangas Audio jungle 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 audio jump 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video